El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que las condiciones atmosféricas en mayor parte del territorio nacional siguen siendo adversas, producto del frente frío número 32 y la masa de aire polar asociada que, en interacción con la entrada de humedad favorecida por la corriente en chorro, provoca un marcado descenso en las temperaturas con heladas, nieve y fuertes lluvias con ráfagas de viento a lo largo de este inicio de semana. El organismo dependiente de la Conagua informó que el centro de la República estará presentando intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, además de la posible caída de nieve o agua-nieve durante esta noche y la madrugada en cimas montañosas del pico de Orizaba, Cofre de Perote, Sierra Negra, Nevado de Toluca, Popocatépetl e Islas Iguatl.